Soy el coordinador de deporte estudiantil, estoy coordinando ahorita el curso de verano. ¿Cuántos participan? En esta edición ahorita estamos llevando, ya tenemos agregadores escritos a 250 niños en este momento. Sabemos que en esta semana van a aumentar más los niños para agregarles el curso de verano, precisamente para que podamos contribuir en este momento. ¿Qué edades? Edades desde los 6 años estamos recibiendo hasta los 13 años. ¿Las actividades que van a estar realizadas? Mira, las actividades son deportivas, se realizan todas las actividades deportivas y también las actividades de alto rendimiento, culturales y recreativas se están llevando acá. ¿Cuántas personas estarán conformando este tipo de grupos? Sí, mira, los maestros estamos conformando alrededor de 20 maestros, con un apoyo de 50 personas de servicio social, apoyo voluntario, son 70 personas que están apoyando para recibir la capacidad de 400 niños. Más o menos, ¿cuántos estarán conformados los grupos? Los grupos están conformados alrededor de 40 a 50 niños, cada grupo. Son 8 grupos que vamos a tener en esta etapa. Profesor, ya son 23 años de los que se ha estado desarrollando este curso de verano. ¿Cuáles han sido las satisfacciones y también los resultados en este sentido? ¿También han ayudado en la formación de muchos niños que año por año vienen a tomar este curso? Así es, sobre todo, ese es un punto muy importante. Este es un curso, de verdad, no solamente para que los niños vengan a estar paseando un rato, sino precisamente para captar deportes. ¿Qué quiero decir esto? A los niños que vemos con talento se les canaliza a diferentes áreas y con eso hemos sacado muy buenos deportistas. Y sobre todo que conozcan actividades o deportes que no manejan o que no han conocido en su vida. Y esto nos sirve mucho para que vayan enfocando sus funciones en otros lados. Además de que va como que en generaciones, ¿no? Los papás ahora ya traen también a sus hijos. Así es, se han dado caso de que algunos papás vienen, oye, yo le tengo a mi hijo, ya ahora me tocó estar con mi hijo. Y precisamente es un gusto ver todo eso. Ya hay niños que desde muy chiquitos hasta que terminan, que ya no pueden recibirlos acá, siguen viniendo. ¿Con qué tipo de seguridad cuentan? Tenemos el apoyo desde la Dirección de Seguridad Pública con rondines que estén en las áreas. Y sobre todo tenemos una seguridad pública de planta. ¿Servicio médico? Servicio médico. Tenemos el hospital general al servicio las 24 horas durante el curso. Y tenemos una ambulancia de planta aquí con una enfermería y paramédico durante todo el tiempo del curso. ¿Del 18 al 12 de agosto? Así es, del 18 al 12 de agosto, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Cuánto? 750 con descuentos para los niños que tengan más hermanitos. Tienen hasta 50% de descuento. ¿Se han manejado algunas salidas en años anteriores? ¿Cómo se presenta? Claro que si, este año estamos ya en convenio con el delfinario. También vamos a manejar el delfinario, la alberca olímpica.